¿Qué hubiera pasado si no aparecía el coronavirus? Tendríamos a la mina pidiendo el aborto, a Ebe hablando boludez en los jueves, a Carlotto diciendo que encontró el nieto 2729, y Alberto y Cristina, Cristina en el patria, hablándole a la caterva del cahuete que tiene. Como está el coronavirus, lo dejaron solo Alberto poniendo la jeta, y todos se fueron abajo de la piedra como las lagartijas. Pero si no tendríamos a todas estas pidiendo el aborto, los pañuelos azules, los pañuelos verdes, abortos... Mirá la boludez que discutimos 20 años y no discutimos si teníamos vacunas, si teníamos camas, si teníamos respiradores. ¿Te das cuenta de que es una republiqueta? ¿Se dan cuenta de eso? A todas estas que después seguramente cuando esto pase, se vuelven a poner en tetas del obelisco y se soy puta y abortera en la espalda con lápiz de labio y van a cagar a la catedral de San Isidro, de Buenos Aires. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Toda esa lacra no aparece en ningún lado. Ahora no hay más colectivo, Dardén no viene de Brasil, nadie más fue tocado el culo, pararon todo. Ahora cuando vuelve, vuelve el negocio. El negocio de la tele, el negocio de la nota, el negocio de discriminar gente, el negocio de atacar tipos, atacar minas, atacar esto, atacar el otro. Volvemos a pelearnos todos como lagartija entre todos. Pero ahora, con el coronavirus, no hay nadie. Nadie, no veo a ninguna con el pañuelito dándole el caldo a los nenes pobres de la villa. Ninguno de estos boludos que hablaban del padre Mujica metiéndose adentro de la villa, decirle no salgan con un megáfono, no salgan que se contagien. No veo ninguno del Che Guevara, de estos bobos que tienen pintado el Che Guevara, la barba y se hacen los revolucionarios poner una cacerola solidaria. No está ninguno. Qué sé yo, si el virus sirvió para que se den cuenta que son unos reverendos hijos de puta, por ahí el virus es bueno. Disculpen, pero ¿sabés qué pasa? Veinte años me fumé estos pelotudos con marretín de subversivos, que no, que un tarado tirando bengala con un palo, el otro rompiendo una fuente que tenía 120 años, el otro sentado con un sillón que se había afanado en el medio de los beriscos, el otro cortando la calle, el otro pegando a los taxistas, el otro haciéndole piquete al otro, el otro acusando a la gente con aerosoles, pintándole, ¿dónde están los barra brama? ¿Dónde están los muchachos de Boca, los muchachos de River, todos esos cojudos que rompen ómnibus? ¿Dónde están ahora poniendo una mano? ¿Dónde está Don Ofrio dando River para que toda esta gente que esta noche está cagándose de frío como la veo yo, durmiendo bajo el agua, duerman en River? ¿Dónde está Juan Carr haciendo cantar a Sandra Ramírez? ¿Dónde está? Basta de payasada, llegó el momento de que pongamos los huevos arriba de la mesa. Me parece que va a tener que gobernar en este país el argentino y no los oportunistas y pelotudos. Ya nadie les compra más la mentira, por lo menos yo no. Nadie le compra la billutería que vendían. Ni a Ebe de Bonafini, ni a Carlotto, ni a Pérez Esquivel, ni a la madre de John Aguaga, ni a todas estas lacras de boludos que andaban por Plaza de Mayo agarrados de la muñeca. La vieja se escapaba en una combi cuando le iba a buscar la policía por trucha, por socia de Joclender, y después a los 10 días la llevaban como en un trineo en la silla de ruedas a girar a la plaza para que se vaya Macri. Déjense de joder. Macri, Ebe de Bonafini, todas las lacras que nos gobernó. Mirá cómo estamos, como el orto. Llega a caer el virus de verdad, nos cagamos muriendo todos porque no hay ni suero. Te das cuenta, y lo dejaron solo el presidente. ¿Sabes qué nos ayuda ahora? Los boludos, nosotros, los que no los votamos. Porque los que los votaron están escondidos, por cobardes. Como hicieron en los 70, que rajaron todo, Berbic y toda esta lacra, y dejaron a los pibes de la facultad que los masacren. Así son ustedes, Flaco, alguien se los tiene que decir.